como tal amigos, bueno este 23 de diciembre, en los 15 años de Edna Yuliza, por ahí lo que es el Ocampo Tamaulipas donde empezara una cabalgata, ahora si que a las 11.30, saliendo de lo que es de ahí del ejido la muralla posteriormente la vista a la 1 de la tarde, por ahí en la iglesia Santa Bárbara de Ocampo Tamaulipas y a eso de las 3 de la tarde, en la colonia de Españita por ahí, estará una rica comida ahora si un rico asado y una barbacha de pozo, donde por ahí estarán tocando, amenizando en la comida los legendarios de Ocampo Tamaulipas recuerden llevar su cubrebocas, su cara antibacterial, ahí nos vemos grabando esta fiesta 100% familiar ahí ahora si de 15 años de Edna Yuliza, por ahí en Ocampo Tamaulipas Dios me lo bendiga mucho y a revolverse al cáncer